En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 7 de noviembre de 2023. La liturgia nos presenta la carta del apóstol San Pablo de los Romanos, capítulo 12, versos 5 al 16. El Salmo 130, guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los comisales dijo a Jesús, Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó, un hombre daba un gran banquete y convidó a mucho pueblo. A la hora del banquete, mandó a su criado avisar a los convidados, Vengan, que ya está preparado para todos. Aún empezaron a excusarse. El primero le dijo, He comprado un campo y necesito ir a ver. Dispénsame, por favor. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probar. Dispénsame, por favor. Otro dijo, Acabo de cazar y por ello no puedo ir. El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces, el dueño de casa indignado dijo a su criado, Salga a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los pobres. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Entonces, el Señor dijo al criado, Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entre y se llene mi casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta invitación que está haciendo Jesús en este texto, esta parábola, esta comparación, está comparando lo que es la vida del ser humano aquí en la tierra con la vida divina. ¿Qué significa? Que Dios nos invita a todos nosotros. Día tras día nos invita para que estemos junto a Él, para que caminemos con Él, para que vivamos con Él, para que comamos con Él, para que Él permanezca en nuestra vida. Cada uno de nosotros es libre de saber aceptar o rechazar esa invitación que Jesús nos hace. Después de que los convidados habían dicho que sí, cuando llegó el momento de la fiesta, cada uno sacó una excusa. Eso significa que son unas personas desordenadas y que no saben conservar y agendar las tareas futuras. Porque si yo tengo esa invitación desde tiempo atrás, ¿por qué voy en estos momentos, en el día del banquete, en el día de la fiesta, en el día de la boda? Voy a decir que no, que no voy, que no puedo. Eso es una falta de respeto y bien grande. Y por eso el Señor llama a todos, a todo el que quiere entrar. Es universal la salvación. Que no nos hagamos nosotros los necios y los tercos para no entrar en el camino de Dios. Hoy nos presenta la liturgia a San Alejandro de Saúl, 1534-1592, San Alejandro, cuyo nombre significa el que protege con fuerza. Nació en Milán, Italia, en el año 1534, a los 17 años. Entró como religioso en la comunidad de los padres barnabitas. Y luego de ordenarse como sacerdote, empezó a predicar con elocuencia y tan formidable doctrina que San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, lo invitó a predicar la cuaresma en la catedral. Fue nombrado superior general de su comunidad y San Carlos Borromeo lo designó como su confesor. Su fama llegó hasta el Santo Padre Pioquini, quien lo nombró como obispo de la isla de Córcega, Francia, San Alejandro, encontró su diócesis. En el más lastimoso estado moral, los sacerdotes eran poco instruidos y el pueblo tenía muchas supersticiones. Además, los campos estaban llenos de bandoleros y entre las familias había terribles venganzas. Se propuso evangelizar el lugar y lo consiguió. Visitó una por una todas las parroquias y les exigió que se enseñara catecismo y se diera buen ejemplo. Predicaba en todas partes con gran entusiasmo y mucho fruto. El Santo trabajó en Córcega durante 20 años y consiguió la reforma de la diócesis. Dios nuestro Padre le concedió a San Alejandro la gracia de hacer milagros y fueron muchos los que ese Santo obreó en aquella isla. Murió en 1592 y fue canonizado por el Papa Pío X en el año 1904. Dios Padre de bondad y misericordia derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos. Y te pido Padre que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida bendícelos y santifícalos. Y a nosotros que hemos participado en esta liturgia matinal despertar con Dios despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.